Vale... a ver... No... Un poquito de paciencia porque esto va a... a ver... Ah, ya sé cómo va... Esto va así... Y así... ¡Y a la mierda! ¡La mosquicera de los cojones! ¡A tocarle los huevos a tu puta madre! ¡A que te doy! ¡A que no! ¡Agua! ¿Has visto? ¡No te había dicho con qué! ¡La, la, 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 eh! ¿Pero qué cojones es esto? No me gusta el ruido que hace, eh... ¡A tomar por culo! ¿De qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya mierda llevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy a dejar de beber! ¡Lu-sa! ¡Lu-sa! ¡Que ha pañadito! ¡Hala! ¿Cómo se han pasado esta vez tirándole cosas al árbitro? ¡Madre mía! No tiene pinta de... de seguir el partido, eh... Para mí que se va a sorprender, eh... ¡Prueba de taser 1! ¡Ah, pues... pues tiene buen pulmón el hombre, eh! ¡Oye! ¡Que yo me voy a bajar ya, ¿vale? Nada, que no me oyen... ¡Bueno, pues nada, me voy, eh! ¡Hasta luego! A ver... Vamos a ver... Eh... Ven para acá, pelotita... Eh... Vamos, vaya, venga, un poquito más... Ya está cerca... Vamos, ven para acá... ¡Venga! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! No me jodas... ¿Quién ha hecho esto? ¿Has sido tú, Toby? ¿Y tú, Bobby? ¿Quién ha sido? A ver... Todo tiene una explicación, ¿vale? No es lo que parece... ¡Gracias, pringao! ¡Ajá! Oye, mírame a ver si me he dejado las gafas abajo... A ver si te alcanzas a verlas... Vale... No veo nada, eh... Un poco más, hombre... Es que está muy oscuro... Acércate más... A ver, venga... Un poco más... ¡No! Quita, papá... Voy, voy... ¡Que te quites! ¡Que ya voy, hijo! ¡Que te quites, coño! ¡Hijo de puta! ¡Hacia allá! ¡Oiga! ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? Espera... ¡Sulta! Bueno... ¿Pueden llamar a la policía, por favor? ¡Claro, ahora mismo! ¡Gracias! ¿Quieres que te enseñe una nueva técnica de defensa personal? ¿Qué? ¿Cómo lo has visto? ¿Este? Pero sí es súper feo... ¡Feo tu madre! Que los sillones también tenemos sentimientos... ¿Estás bien, tío? Sí, tranquilo... Bueno... A lo mejor no... ¡Pero bueno! ¡Oiga! ¡Que se le ha caído un niño! ¡Es posible! ¡Nene! ¡Shh! ¡Nene! ¡Para allá! ¡Se ha ido para allá! ¡Corre! ¡Mirad a mi gato, qué guapo! ¡Estos muertos! ¡Suéltame! ¡Es un normal! ¡Casco de humano, de verdad! ¡Super mega rampa mortal! ¡Friskis por ahí no vas bien, eh! ¡Que no! ¡Que te he dicho que no me toques ahí, corchino! ¡Aguan al obvio! ¡Aguan al obvio! ¡Aguan al obvio! ¡Aguan al obvio! ¿A que hace lo mismo de siempre? ¡Ehalo! Todos los años igual que no hay piscina ya, nene. ¡Oye! ¡Me da miedo! ¡No pasará nada, no! ¡Qué va, hombre! ¡Tranquilo! ¡Si pasas súper lejos! ¡A ver! ¡Manolo! ¡Voy a subir! ¡Os vais al agua! ¡Pinta bien, eh! ¡No pinta bien! ¡Se van al agua! ¡Esto se mueve! ¡Os vais a caer! ¡Que lo he dicho! ¡Se van al agua! ¡Ay madre! A ver, yo pregunto así... ¿Alguien puede coger a las niñas, por favor? ¡Claro! ¡Si se ahoga! ¡Soy Iron Man! Es el turno del gimnasta español. Absolutamente impresionante. ¡Que yo no quiero jugar con este niño! ¡Coño! ¡Hostias! ¡Que lo he dicho antes ya! ¡Venga! ¡Que dale más fuerte, papá! ¡Que dale un poquito a los dos! ¡Si nos va a tomar por culo, hombre! ¿Estáis bien? ¡A la de Rosa no se la tiréis! ¡Que le acaban de apelar de un ojito a la pobre! ¡Y no ve bien! ¡Venga! ¡Eso mismo estaba diciendo! ¡Gracias! ¡Gracias!